Buenas Airsofters, os vamos a presentar un pequeño review y posibilidades de la escopeta Saigo M590, antes conocida como Mossberg 500 por la marca AGEN, o sea China. En el paquete nos podemos encontrar la escopeta con las culatas, un tico tico y un par de cargadores. Tenemos dos tipos, la que tiene un grip, una empuñadura corta, que está hecha en fibra de nylon, muy resistente, y la que tiene una culata larga. Aquí vemos la escopeta. ¿Qué pasa con esta escopeta? Lo que os voy a explicar es que esto no es una escopeta, esto realmente es un fusil de bombeo. ¿Qué quiere decir? Que funciona de bola en bola, como un fusil de francotillador. De hecho los cargadores, por el precio que vale esta escopeta, esta escopeta vale 25€ la versión corta y unos 30€ la versión larga. Vemos que los cargadores son como los de un sniper, aquí vemos que vemos toda la fila de bolitas, caben unas 16 bolas, y aquí vemos lo que es la escopeta. Esta es una culata. Y esto sería, ¿veis? La empuñadura. ¿Qué problema tiene esta escopeta? Que es muy barata, pero como es un modelo muy antiguo, los acabados son muy malos. Aquí viene el protector de metal, que se lo he quitado porque pesa mucho, le he recortado 5cm de cañón, con lo cual, por ejemplo, así es mucho mejor para CQB. Pero el problema es que no es una escopeta, tenemos que tener en cuenta que esto es como un pistolón, dispara tiro a tiro. ¿Qué pasa? Que tiene hop-up y como dispara tiro a tiro, llega muy lejos. Aquí tenemos el hop. Tiene un gatillo todo de plástico, tiene un seguro. Posibilidades de esta escopeta. Lo bueno de esta escopeta es que viene el cuerpo, donde viene la marca y demás, que es un adorno, es lo que nos va a permitir ponerle a esta escopeta esto. Un rail. Que tiene la gran ventaja, que como es un cuerpo que adorna la escopeta... A ver si lo puedo sacar otra vez. Aquí, que se engancha, hay que tener cuidado porque se engancha con el hop-up. Bueno, lo importante para darle posibilidades de mirar a esta escopeta es esto. La parte de arriba, que se quita y se pone con cuatro tornillos muy fácilmente, ¿Veis? Es un adorno que se coloca encima. ¿Qué pasa? Que esto nos va a permitir, en este lado de aquí, hacer agujeros para poner un raíl. Y si le ponemos un raíl, convertimos esta escopeta ya en un arma precisa a larga distancia. Podemos ponerle un raíl de plástico, del material que queramos. Lo importante es que como tiene aquí una raya, en esta raya hacer dos agujeros y le atornillamos desde debajo, o simplemente lo pegamos, un raíl. Otra posibilidad, que es la posibilidad que he elegido yo, pues, como tenemos la gracia de que esto se quita y se pone encima... ¿Veis lo que tenemos? Lo que tenemos es esto. Tenemos este pasote. ¿Lo veis? ¿Qué pasa? Que como la escopeta está alineada completamente a guardamanos, donde apuntemos con nuestro fusil tenemos una escopeta. Problema, lo que decía antes, no es escopeta como tal porque no puede cargar de los tiros. Pero, por ejemplo, en un fusil de tirador selecto, nos puede dejar disparar a poca distancia. La escopeta viene con unos 300 FPS, pero ojo que esto es mentira. Porque viene 300 FPS cuando el hop-up está colocado al mínimo. ¿Qué pasa? Que el hop-up al mínimo no levanta nada más que sea 0.20. Con lo cual, hoy en día que todo el mundo juega con 0.25, con 0.25 vamos a tener que jugar con el hop-up al máximo y nos va a restar mucha potencia. Realmente los 300 FPS que dice de fábrica, con el hop-up al mínimo son unos 260. Con lo cual, esta escopeta dirán, llega a 30 metros, dice la gente, 30 metros, 40 de mucho. Pues es verdad. El truquito este para poder apuntar con ella, por ejemplo, con esto atornillado. Y la culata larga, ya tendríamos un fusil que puede disparar a unos 60 metros con lo que os vamos a enseñar ahora. ¿Veis? Esto va con cuatro tornillos y se puede cambiar de la culata larga a la corta. En mi caso, porque he comprado dos modelos, una para tenerla de reserva. ¿Veis? Pero con esto ya se puede apuntar de lejos. Incluso le podemos poner una mira telescópica. Ahora voy a enseñar ya directamente el modelo abierto. Para abrirla, para abrirla hay que quitarle los tornillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está en este lado de los tornillos. Importante. Esto hay que girarlo para sacarlo. Sacando este tubo metálico vemos el último tornillo. Y este tubo de plástico simplemente con un destornillador aquí haciendo palanca, clac, saldrá hacia adelante. Y ahora vamos a enseñar, una vez quitado todo, desenroscado esto, quitado el plástico, vamos a ver la réplica por dentro. A ver, posibilidades de la Saigo M590. Aquí tenemos ya, como os hemos explicado antes que se abre, aquí tenemos la escopeta por dentro. ¿Qué os decía? Esto no es una escopeta. Esto utiliza unos cargadores de sniper con su material transparente, que está muy bien porque podemos contar desde debajo las bolas que nos quedan. Pero ojo, esto no puede cargar varias bolas. Os vamos a enseñar por qué. Aquí solo falta la guía de muelle. Vamos a enfocar bien para que veáis cómo van colocadas las piezas en caso de que la desmontéis. Porque esto tiene que ir de esta manera. Si no va de esta manera, veis la parte cuadrada aquí, la parte redondita aquí. Si no va de esta manera, aquí faltaría un muellecito y aquí la guía de muelle. Si no va de esta manera, el arma no va a funcionar. Vamos a ver. La cámara del Hop-Up, por ejemplo. Esto está muy bien. ¿Veis? Parece una cámara de Hop-Up, tipo AK-47, pero ahora la sacaremos y la modificaremos. Aquí el muelle. El muelle es muy flojo. El muelle sería un equivalente a un muelle de Marui, de 280 FPS, pero un poquito más largo. ¿Qué problema? Es que este cilindro es muy pequeño, más pequeño que una réplica. Pero mirad lo que pasa. Cuando cargáis el arma hacia atrás, se abre esto. ¿Veis? Se abre esto porque se queda clac hasta aquí y el gatillo lo suelta. Es como un tirachinas a lo bestia. O una pistola de carga. Oiga, ¿qué pasa? Que si queréis usarlo en una escopeta y os ponéis a hacer clac, 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 mirad lo que estáis haciendo. Lo que estáis haciendo es que las bolitas se metan dentro del Gearbox, las bolitas. Y así tenemos un festival de bolitas, todas, todas dentro del stock. ¿Qué pasa? Que vente, uy, me he comprado una escopeta de 25 euros. ¡Qué bien va! Que no tira mucho. ¿Veis? Una bolita aquí dentro por cargar varias diciendo, oh, puede ir como escopeta. Ahora, se engancha la bolita, clac, pum, el Gearbox de plástico no la cargamos. Por favor, solo cargar una a una las bolas. En el caso de que se nos quede una bola dentro, hay que desmontar la escopeta otra vez y no hace gracia. Una cosa que podemos hacer es cortarle con unas tijeras o con algo, un agujerito aquí, del tamaño de una bola, al lado del gatillo, para que salga una bolita, luego esa bolita naturalmente, o aquí, antes del gatillo, naturalmente pueda caer hacia abajo. Vamos a ver la cámara del Jopal, lo importante que es lo que hace que esta réplica llegue. Bueno, mirad, esto, el cañón está medio suelto. Pero la cosa es que si nos damos cuenta y cogemos el... Esto es lo que hace la compresión de la réplica. Si vemos, realmente, esta réplica de serie, aunque sea esto es muy cutre, no aguanta más de un muelle 110 y un 120, teníamos que cargar muy corto, y se rompe esta pieza. De hecho, esta está pegada otra vez, porque se rompió. Pero tiene muy buena compresión. ¿Qué pasa? Que cuando la colocamos en la cámara de Jopal, casi toda la compresión se pierde. Tapamos el cañón por delante, y esto no tiene nada de resistencia. Y eso que esto, ¿veis? Se mete directamente en la goma. No tiene resistencia. ¿Por qué? Porque aquí, primero grade. Tenemos que poner cinta de teflón en el cañón. Y os vamos a enseñar cómo es el cañón. Es un Hop-Up mitad pistola, mitad aero. Es un invento un poco raro. De hecho, hay algún sniper que me consta que tiene este invento en funcionamiento. Y vamos a ver lo que es la goma de Hop-Up. Mirad. La goma de Hop-Up es esto. ¿Veis? Va aquí encima. Es como una gomita de pistola. Podemos utilizar una goma normal y cortarla. Para que solo quede... Podemos utilizar... ¿Veis? Es este trocito solo. Podemos utilizar una goma de Hop-Up, que sería más grande de ahí. Cortarla por la mitad y utilizar solo la puntita. ¿Qué pasa? ¿Veis? El cañón no queda bien ajustado. Hay que ponerle aquí cinta de teflón y volverlo a meter. O incluso ponerle pegamento aquí en el borde y meterlo. Para que no pierda aire. La cámara de Hop-Up. Los que tenéis una réplica, una MP5, una AK-47... Esto es un Hop-Up normal. Muy parecido a lo de un fusil. ¿Qué pasa? Que simplemente levantándole esto, ¿veis? Aquí tenemos... Tenemos el NUR dentro. Y la goma del Hop-Up. ¿Qué significa esto? Pues que realmente podemos cambiar la goma de Hop-Up utilizando, como he dicho, una goma para EGG. O sea, para cualquier réplica. Por ejemplo, una goma de... Una goma guardia de silicona. Y aquí os voy a enseñar la goma. A ver si sale. ¿Ves? Esta es la gomita del Hop-Up. La gomita del Hop-Up es como una goma normal. Es como una goma normal, pero que la han cortado por la mitad. Tiene la mitad de envergaruda. ¿Qué pasa? Que una vez eso, tenemos dentro el NUR. Y ya quitándole este tornillo, podremos levantar la tapa. Y aquí, y cambiar el NUR perfectamente. Como se lo ponemos, por ejemplo, yo en esta, tengo un NUR guardia. O sea, la goma original que lleva la escopeta es simplemente para que llegue más lejos y pueda levantar bolas de 0.30. He utilizado un NUR, que el NUR es esta gomita. Ahora, veamos, voy a abrirlo, así lo veis directamente. Lo que es el NUR. Es igual, o sea, aquí hay un MP5 y la cámara, la cámara del Hop-Up de esta escopetita de 25€ es casi la misma. O sea, si es que te viene con un NUR. Y si ahora conseguimos abrir esto, simplemente levantando el... O sea, simplemente le quitamos la parte de ajustar, izquierda-derecha, levantamos y nos aparecerá aquí dentro. ¿Veis? Es como una cámara de AI. Le podemos cambiar el NUR y simplemente cambiar el NUR. Y poniéndole cinta de teflón o algo, porque esto, el cañón está muy pobremente sellado, pues es que está suelto. Conseguiremos esta réplica que suba unos cuantos FPS que le hacen falta. Y luego está el tema del muelle. Aunque el Gearbox es completamente de plástico, yo he hecho pruebas, he subido varios muelles y por eso me he cargado esta. Pero para conseguir unos 350 FPS a cero, que no la vamos a utilizar a cero de Hop-Up. Cuando le subamos el Hop-Up, utilicemos 0.25 o 0.30, los FPS van a bajar. Por ejemplo, utilizando 0.30 con el Hop-Up al máximo, con la gomita más gorda, o sea, el NUR de silicona, que es la bolita esa de silicona, el cilindrito de silicona que va para chafar el Hop-Up en la cámara. El NUR, vamos. Con un NUR simplemente esto, con un NUR de silicona guarder. Con la cinta de teflón para sellar el cañón en la cámara. Y con un muelle 110, esto saca con el Hop-Up al mínimo casi 350 FPS. Que no vamos a utilizar el Hop-Up al mínimo, porque es un Hop-Up, lo que digo, es una goma que apenas tiene la rebaba para hacer el efecto. Realmente, esto con el Hop-Up al máximo, que es lo que vamos a utilizar para jugar y pasar crono, nos va a dar unos 320 FPS. Antes de sellar el cañón, daba justo, exactamente, al máximo, 300 FPS. Que lo digo, de serie, con el Hop-Up al máximo, solo alcanza 260 FPS. Los 300 FPS, con el Hop-Up al mínimo, sin ninguna resistencia y no sirve de nada, porque no puede levantar nada que no sea 0,20. Pues aquí hemos enseñado a comer por dentro y las capacidades de esta escopeta. Que para todos los que no la queráis usar como escopeta, sino como un fusil, que es un fusil, puedes disparar de cerca porque cuenta con una escopeta. No es muy potente, pero esto con el Hop-Up al máximo, no pasa mucho, de 300 FPS y puede levantar bolas pesadas y llega bastante lejos. Y recordad, si le quitamos la carcasa de arriba, la carcasa de arriba tiene la capacidad que le podemos pegar un raíl o atornillar un raíl. Y tenemos, ya directamente, no es un sniper, pero es un fusil de bombeo silencioso, que nos va a permitir disparar bolas a unos 60 metros, con bastante previsión. ¿Lo veis? Y sobre todo, no pesa nada. Lo único que cambiaría de serie con esto es que le he puesto los subgrades que acabo de decir, que son sellar el cañón, el nub de silicona, el muelle 110, el raíl y cualquier tipo de óptica, y recortar toda la punta del cañón, porque no sirven para nada, porque como veis el cañón sale directamente aquí. Así, quitarle toda esta barra que viene, que es de metal, que solo sirve para que pese más. Y sobre todo, la culata lleva dos plomos enormes dentro, que lo siento y se los quite. Y esta escopeta la puede llevar hasta un niño y pega unos 60 metros. Luego ya haremos unas pruebas, y sobre todo la prueba que quiero que veáis, que es, pues cómo funciona la escopeta, enganchada, directamente. Enganchada. Mirad, es más fácil de explicar. ¿Cómo funcionaría la escopeta? Pues eso, enganchada, debajo de un rifle de asalto o de un BMR. Que ya os digo, sabiendo que la carcasa se puede modificar, se puede agujerear, le podéis poner todos los raíles pegados que os dé la gana. Bueno, espero que os haya gustado, y ya tendréis más vídeos de cómo funciona este fusil que parece escopeta. ¡Gracias!